En una acción matutina liderada por la delegada presidencial provincial de Linares, Ali Valterrama, diversas autoridades llevaron a cabo fiscalizaciones y controles en el terminal de buses Januar Espinosa. La iniciativa tenía como objetivo reforzar la seguridad de los viajes urbanos e interurbanos durante las festividades de fin de año, cuando se espera un aumento significativo en la movilidad. La Coordinadora Regional de Seguridad Pública, María José Gómez, participó junto con el personal especializado. Durante la operación se emitió una citación al juzgado de policía local al propietario de un bus rural por neumáticos en mal estado. Además se realizaron narcotráficos a conductores y se verificó el uso adecuado de cinturones de seguridad en los buses. La delegada destacó la importancia de seguir las recomendaciones para prevenir accidentes y se hizo un llamado a denunciar delitos a través del número Denuncia Seguro, asterisco 4242 o en cualquier unidad policial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!